¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de estar aquí al festival de jazz que por fin es al carrer. Era un poco increíble que en una ciudad como Valencia no tenguéramos jazz al carrer durante el festival. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a este jazz, a toda la gente que está currando, al Xevi de Jimmy Glass, y también al Ayuntamiento que ha facilitado lo que pueda pasar. Y nada, vamos a continuar tocando los temetes clássicos del swing de los años 30 y 40, que más o menos algunos hemos arranjado nosotros, tenemos algún original, y esperemos que os paséis muy bien bailando, escuchando o jugando, o haciendo lo que vayáis, lo que creéis conveniente, consejante, yo qué sé. Muchas gracias. ¡Shiny Stottings! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música